...de los cielos... ...allá... ...está al frente, estoy tirando tus ojos... ...allá, allá está... ...osquitar... ...aima... ...todo que eres un camino... ...éxito recuerdo... ...para la familia Rivera del Callao... ...sé... ...todo que eres un camino... ...todo que eres un camino... ...mujeres... ...dos mujeres compartiendo... ...mi caricia, mi amor... ...como dicen... ...son dos pegas que me van... ...de ver fotos de mi alma... ...díselo, díselo... ...y dime Dios qué voy a hacer... ...dos mujeres en mi vida... ...la historia de Yudi Reyes... ...dos mujeres su camino... ...dos mujeres un camino... ...y dime Dios por cuál decido... ...por la rubia por la moneda... ...si a la carlas quiero tanto... ...como al mundo necesito... ...claro... ...y qué difícil es mi destino... ...dos mujeres y un camino... ...eso... ...sonidos... ...y anteo... ...sonidos... ...y Angelito Junior... ...claro... ...clarito... ...que vas a saber tú ruso... ...jejeje... ...habla por diamantes... ...eh... ...la gente de Huancabelica... ...es por diamantes... ...como quimicuña... ...vipuna... ...¿dónde están los mujeres? ...el amante... ...lo nacido a los mujeres... ...vipusa... ...vipusa... ...gacete vipusa... ...juancabelica... ...lo tenía que ser... ...vipusa... ...es por diamantes... ...para los verchos... ...vipusa... ...vipusa... ...chupa rápido... ...emborrachate... ...dos mujeres... ...un camino... ...dos mujeres... ...un camino... ...y que me dio... ...por cual decido... ...o la rubia... ...por la morena... ...se al amor... ...las quiero tanto... ...como el mundo... ...necesito... ...que difícil... ...dos mujeres... ...no teneres un camino... ...¡Arriba la malina de monos mujeres! ...¡Cámara Oro... ...Patalidad... ...Ámara Dos... ...gensualidad... ...Cámara Trés... ...Com manipas... ...y amar a Cuatro... ...felici... ¡Claro! ...¡Cámarara Oro... ...Patalidad... ...« ...¿Y áHara... ...pero... ¡Eso era ruso! ¡Felicidad! ¡Claro! La historia de Jody Reyes ¡Jody Reyes! ¡Eso era uno fatal! ¡Amar a dos casual! ¡Eso sí! ¡Amar a tres pasos, una comodidad! ¡Amar a cuatro felicidades, el ruso! ¡Levátenlo a malitos! ¡Levátenlo a los hilos! ¡Sube la mano arriba! ¡Y pulsar! ¡Levátenlo a los brazos! ¡Arriba! ¡Para arriba! ¡La gente linda es bifusa! ¿Dónde están los guaduqueños? ¡Guaduco, guaduco, guaduco! ¡Guaduco, tierra de bellas mujeres! ¡Eso! ¿Y dónde están los ancashinos? ¡Ancashinos, levátenlo a los brazos! ¿Dónde están los chimaycheros? ¡Ancashinos, levátenlo a los brazos! ¡La gente linda es por más vuestra! ¡La gente es chuliaca, Puno! ¡Cusco! ¡Mira cuánto baila! ¡Mira cómo se mueve! ¡Cusco, cusco! ¡Se dice cusco, señor! ¡Cusco! 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 ¡Para la gente linda de Puno! ¡Chupa rápido! ¡Eborráchate! ¡Vacá, vayá! ¡Zamateaditos! ¡Zamateaditos! ¡Que tiene en tus ojos! ¡Que tiene llorar! ¡Que tiene Rosita! ¡Por qué suspiras tanto! ¡Se viene todo a los seisitos! ¡Tan solo recuerdos! ¡Por qué recortar! ¡Vamos con chamarquino y va Prado! ¡Eso! ¡Zamateaditos! ¡Zamateaditos! ¡Grandeo! ¡Zamatea! 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 ¡Dale! 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 ¡Ey! 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 ¡Muébete! 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 ¡Muchacha bonita! ¡Juro movimiento! ¡Juro movimiento! ¡Juro zapateo! ¡Con la super buena onda! ¡Vopa! ¡Vopa! ¿Dónde está la gente? ¡Vopa! ¡Andas! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!